Estancias y Tradiciones. Historia, Trabajo y Cultura. Normalmente nos encantan los animales. Hemos sido criados, tanto yo como mi señora, hemos sido de la costa de la sierra y ellos han tenido más jada, nosotros mis viejos también, y nos gustan y es un entretenimiento. Para nosotros es un gusto tenerlos, los animales nos dan trabajo y nos salen costos también bastante elevados, pero nos gustan y por eso los tenemos, para darnos el gusto de decir, bueno, comemos un chivo nuestro, comemos un cordero, así que con ese fin no tenemos nada más. Y los veo contentos, porque toda su vida, ellos vinieron de la sierra y los dos, los dos vienen de la sierra dividido por un par de quebradas que están ahí digamos, vinieron acá un poco para darme a mí un lugar un poco, de cómo se dice, de que nacer y estar un poco más cómodo, pensando que por ahí la vida de arriba era un poco más complicada, y para darme siempre, pensando en darme un buen futuro a mí, que creo que hoy en día se los agradezco, porque me inculcaron la humildad a separar de ser único, ser de alguien que siempre con respeto hacia el otro, hacia el mayor, siempre ser respetuoso y no pensar que soy yo y que los demás no. Por eso los valoro mucho, por todo lo que me han enseñado ellos. Yo por el hecho de ser mayor, siempre tuve cuidado de mis hermanos y muy responsable en eso, y es como que hoy mismo yo, es como que tengo, tenemos un solo hijo, pero yo tengo un montón, es como que todas las personas son mis hijos, los cuido, les aconsejo, me siento mamá de todos, y por eso a veces aconsejo mucho a los jóvenes, peleo mucho por eso, por los jóvenes, los jóvenes son como que, no sé, lo que protejo yo siempre, cuando pido, pido por ellos. La gente mayor es como que, por mis padres, siempre uno los cuida, todo eso, pero es como que el joven necesita, necesita muchísimo y en este momento peor. También las gallinas son muy útiles, nosotros consumimos los huevos, pero nosotros por ahí vendemos algunos, pero siempre los damos a un amigo, un compañero que viene, le damos una docena, otro, otra, así, siempre son para, lo más para darlos, no para negociar el juego, ¿cierto? Y los pollos, los pollos son para comer, los pollos que criamos, caseros, para comerlos. ¿Usted pudo ir a la escuela? Sí, tengo el primario, nada más, el primario terminado, obviamente, mis hermanos también, y bueno, muy sacrificada esa parte, porque a mí me tenían que dejar en casas, hice, qué sé yo, varios años, y después me fui en burrito, caballo, de la casa de mis padres, pero a mí me dejaron, en una casa para cerca de la escuela, o sea, bajando como si fuera, ellos viven arriba, vivíamos arriba, como si Los Molles, en un lugarcito de Los Molles, que es un pueblito vecino, ahí me dejaban en la casa, en casa de las familias ahí, para yo ir todo el año a la escuela, todos los fines de semana me llevaban ellos a casa. Entonces, soy muy chica, ahí lloraba, como todo niño, hoy se lo agradezco a mis padres que hicieron ese sacrificio, porque también es un sacrificio para ellos, pero esas eran familias muy, muy, mis segundos padres, eran las familias donde yo estaba. mi primer trabajo fuimos a la zona de Cala Muchita forestal, a plantar pino, nos llevó un hombre vecino de acá de la chacra que él ya sabía estar para allá y bueno y vino que necesitaban gente, así que nos fuimos a trabajar en los pinos y ahí trabajamos muchos años y tenía 16 años. Bueno el pino se planta, se va haciendo el hoyo, uno va con un pico adelante y el otro con la pala atrás, se trabaja de pareja y después se viene plantando, se trae el plantín en cajones y se va plantando y ya se lo deja porque normalmente en la zona de Calamuchita no se lo regaba nunca el pino, se plantaba y se lo dejaba y presaba, son un poco más húmedas que esta nuestra. Y mi papi trabajaba, tenía algún poquito de hacienda en ese tiempo, muy poca y él se iba a los maíces, le decía él porque se iba a Santa Fe a juntar maíz, entonces ahí era el tiempo de cosecha que nosotros estábamos solos con mami y mis dos hermanos y una hermana de papi que se iba ella a cuidar, a ayudarle a mami porque también en la época del tabaco, acá era zona tabacalera, entonces ponían tabaco y la mami hacía todo el trabajo de ensartar y hacer todo el trabajo. ¿Cómo era eso? Y eso había que juntarlo cuando se maduraba el tabaco, había que juntarlas las hojitas y ponerlas en maduración en un galpón y ahí después los niños y mami y mis tíos íbamos a ensartarlo con una aguja, era como un hierrito, como una chapita que tenía un agujero en la punta, como una aguja y eso después los ensartabas en un hilo y lo ponía que le diera sol, enganchados, ganchitos que el papi dejaba todo eso arregladito cuando se iba y hacía ese trabajo. La cosecha de frutas, los dulces, hacíamos todo eso, hacía mami y eso era nuestra actividad que no era poca, porque éramos chicos y mami juntaba la leña, iba a juntar la leña, la leche, sacaba la leche, de vacas, no chivas, en ese momento no teníamos, no teníamos porque era muy cerca de vecinos también, pero después tuvieron ellos y le ayudamos cuando más grandes nosotros. Y en esos años nosotros nos íbamos a caballo a toda la zona de Calamuchita, íbamos a caballo de acá hasta allá y teníamos 10 horas, 11 horas más o menos a caballo. Había veces, por ahí nos quedábamos, había gente conocida en el camino y nos quedábamos una vez por ahí, ¿cierto? Bueno, yo creo que está quedando poco, nosotros todavía conservamos un poco ese sentido de ser más atento a veces con la gente que viene, ¿cierto? Porque es una costumbre que no la hemos perdido todavía, ¿cierto? Bueno, tenerlos a mis viejos, gracias a Dios, y que me han inculcado más que todo a vivir esta forma de vida, porque es una forma de vida que se nos va perdiendo, pero bueno, tenerlos, me agradecido a Dios, porque los tengo los dos, tengo parte de mis abuelos también, que son los que todos me han inculcado a vivir esta forma, que a veces no es tan, no se ve mucho, porque el tema a veces es difícil, hay muchos sacrificios a veces que hacen, pero después al final del día, el gusto de tener estos animales, te dan mucha alegría cuando estás sentado con ellos, disfrutar de todos estos animalitos que dan alegría, son vida y y nos dan satisfacción de tenerlos, como campesinos, digamos. Me encanta, me encanta hacer plantines, todo, yo me gusta, lo hago porque me gusta y después otra cosa que uno sabe que come algo sano, que no tiene ni un químico, solamente usamos hojas o el abono de las cabras, haya corrales para fertilizar la tierra, ni un fertilizante, nada. Es muy difícil que yo tenga que decir, no, hoy estoy aburrido, no tengo nada para hacer, siempre estoy haciendo algo o invento, me voy a hacer esto o el otro, siempre tengo algo para hacer. Es muy simple, yo uso las recetas siempre de mi madre, a lo mejor quizá hay gente que le pone algo más, no sé, azúcar, por ejemplo, a algunos le ponen un huevito para que salga, no sé, no sé, más linda, yo la hago siempre así simple, es la harina común, por ahí ahora estamos como experimentando con la harina negra, digamos la de salvado, le ponemos así y sale mitad y mitad, por ejemplo, hoy no, hoy tiene la harina este cuatro cero, un poquito y tercero, otro poquito, y un poquito de bicarbonato y una pizquita de aceite le puse para que no saliera tan pesada con la grasa y la freí en grasa y aceite, la mezcla un poco, para más liviano, no sé si estará bien, pero eso es lo que, antes normalmente era todo con grasa, nada de aceite ni nada, nada, todo con grasa y éramos sanos. Yo pienso, creo una persona feliz porque producimos alimentos sanos, vivimos en una familia que nos entendemos bien todos, estamos en un lugar tranquilo, un pueblo todavía muy tranquilo donde se puede salir y dejar la casa, que no hay peligro de nada y tenemos un lugar donde de decir, bueno, salimos afuera y tenemos un pájaro, tenemos de cualquier especie que haya, de pájaros están acá, uno no los molesta, no los corre, cierto, así que creo vivir en un lugar muy lindo y tranquilo. Felices porque ya nos poníamos al guarda por y salía yo con mis flores para llevarle al maestro, éramos, estábamos contentos y éramos lejos de la zona a la escuela y entonces los niños de los compañeritos del colegio nos dirían a nosotros como los serranitos, los serranitos, que era como que ellos creían que nosotros pasábamos mucho frío, todo así, así que era una atención, un cuidado con nosotros, muy buenos compañeros, el maestro lo mismo, a veces por ahí íbamos tarde, pero la copa de leche nos guardaba, el almuerzo, porque cuando hacía mucho frío eran, la mitad del año era la mañana ir a la escuela, y la otra mitad del año a la tarde, por ejemplo, no era que todo el año ibas el mismo horario, se cambiaba eso, ya venía el frío por ahí y se cambiaba el horario, o sea que tampoco pasábamos demasiado frío. Nosotros cocinábamos, que es lo que cocinábamos ahora, porque yo quiero rescatar todo lo que viví, o sea que yo vivo muy parecido, aumentando lo que he aprendido ahora, pero no dejo de comer las comidas criollas, lo mío es así, hoy en este momento. La semilla esta que está colgada, eso se llama cilantro, eso normalmente nosotros después lo secamos, se seca bien, se desgrana, se la limpia bien, y después la molemos, queda como un condimento para saborizar un chemio, o para la comida, todo, es muy rico. ¿Y esa escoba de qué está hecha? Esa está hecha de romerillo, que hay más a la costa de la sierra, acá no hay romerillo, acá no, usamos la carqueja, en épocas que hay carqueja, usamos carqueja, y si no usamos el romerillo para la escoba. No salen bien, se saca con toda la tierra así. El emprendimiento de las pencas, bueno, empezó hace varios años, cuando era chico, y bueno, fue algo muy guiado por un hombre, un vecino, un viejito que vivía acá, pegó el campo nuestro, que me dijo que plantara el chico pencas, que iba a ser algo que me iba a dar de poche de comer los animales, que en ese tiempo teníamos un plantel chico de cabras, pero bueno, eso empezó a gustarme, las plantamos, y bueno, nos empezó a dar más resultados, y bueno, seguimos plantando, cada vez tenemos más, pero bueno, es todo un aprendizaje que vamos peleando ahí, pero sí, es algo nuevo, por ahí con papá, él es el de la siembra, de sembrar avena, alfa, y bueno, yo por ahí voy tratando de innovar un poco, de ir cambiando, por el tema de que cada vez hay menos agua acá, y todo lo otro equivale que hay que mover la tierra, gastar en tractores, en esas cosas que hay que mover la tierra, y esto, gracias a Dios, uno tira una hoja y nace, digamos, y no le tenemos que regar, es una planta muy noble, te da la hoja, si uno quiere, la puede comer, y te da el fruto, que es re dulce para hacer distintas cosas, de dulce, arrope, licores, vinagre, pero sí, es muy noble la planta. En el matrimonio bien, algunas cositas como siempre, pero bien, bien, de respeto, de cariño, y de hecho, el hijo que tenemos es muy, muy tranqui, muy, muy, muy... ¿Y con quién se casó? Y me casé con el Robert, Roberto Malanado, el Robert que le decimos todos, todos le dicen el Robert, también vecino nuestro, nos dividían unas lomas nomás, y bueno, con él nos casamos en el 79. Tuvimos otro hijo, pero se nos murió chiquito, bebé, así que eso, eso, fue un simplonazo fuerte, más para mí, así que después dispusimos, y nació mal, nació mal, así que no lo pudieron salvar, pero, pero bueno, después de ahí tomamos la decisión, yo, más que nada, de irme de acá, estuvimos viviendo muchos años en Carlos Paz, así que, bueno, eso, después nos volvimos, porque no queríamos que la ciudad lo atrapara al Diegui, por ejemplo, quisimos volver al campo de esto, porque lo veíamos que se venía algo, algo fuerte ya, en aquellos años, así que fue tomar esa decisión, volverlo. Bueno, la piedra la aprendí también de mi suegro, que más o menos tenía una idea, y me explicó, cierto, cómo se hacía, cierto, y después me fui perfeccionando, porque es todo, es ponerle ganas y fijarse, aprender a la piedra, ver cómo son las vetas, cómo se puede cortar la piedra, buscarle la forma, buscar la piedra. Yo hoy simplemente me voy a buscar una piedra para cortar, voy con el martillo y le voy pegando, y ya sé si la piedra me va a servir o no me va a servir por el sonido que va haciendo, cierto, y es un trabajo también para mucha paciencia, ser tranquilo, cierto, porque no es un trabajo para apurarse, cierto, sino hay que ser muy prolijo para poder sacar piedras buenas, cierto. Bueno, acá hay muchísimo, el pica hueso, el zorzal, la mandioca gris, el otro chalchalero, el zorzal colorado, que le dicen, el pito juan, la cacerita, los chingolos, la turca grande, la paloma, la otra más chiquita, la tortolita, que le llaman, hay muchísimas especies de aves acá, al tener un espacio grande y nosotros, y no molestarlos, entonces hay muchos pájaros, yo te puedo, hace el nido acá a la parte de la casa, hace el nido, los zorzales, el zorzal negro hace el nido acá a la parte de la casa. Y para nosotros es un gusto salir afuera o sentarse en la sombra de un árbol, escuchar a un pájaro, verlo volar, cierto, te da una alegría de que todavía lo podemos conservar, cierto, porque al paso que vamos, no sé cuántos años más se podrá mantener esto así, cierto, ojalá que recapacitemos y podamos seguir manteniendo el bosque y la fauna de todo tipo como hay la flora. Yo si no tuviera que, de hecho tomamos mate amargo, tratamos de tomar, por ahí mi marido no le gusta mucho, pero tratamos del mate amargo, así que si no fuera por el azúcar y de pronto la hierba, que no sé si bajaríamos a la ciudad, porque nos damos vuelta con todo y yo soy una persona que me gusta cocinar con lo que tengo, no, me hago problemas de ir a comprar esto, lo otro, no, doy vuelta y digo, ¿qué es lo que hay? Así. Y si me terminó el gas, tampoco me hago problema porque hago el fueguito y cocino con la leña, trato de, o sea, de lo que viví cuando chica, tampoco ha cambiado demasiado a lo de ahora. Hubo una época que sí, cuando me fui afuera, nos fuimos afuera, el querer comprar esto, lo otro, nosotros sí estábamos medio atrapados por el consumismo, pero después era una vuelta y no, no sufrimos para nada porque nosotros vivimos los dos, cuando yo a ver los dos iguales, de la misma manera, así que no sufrimos ni uno ni otro, vamos caminando y eso le enseñamos al Diegui, que el Diegui se adaptó muy bien, es más, más querer volver, querer ser como fuimos nosotros, siempre me pregunta, o sea, con el ejemplo que le hemos dado, no nos ha dado trabajo para nada. Ah, me gusta, yo me encanta, me encanta la mecánica, ¿cierto? Mayormente los motores chicos, ¿cierto? Tanto las motos sierras, las motos guadañas, yo me doy maña, ¿cierto? Y me pongo en la hora de la siesta, ¿cierto? Tranquilo, hago primero una limpieza y voy viendo qué es lo que está fallando, ¿cierto? Y a veces voy y compro un repuesto y bueno, y la arreglo, ¿cierto? Que hoy en día si vas a llevar una máquina a un service, sale carísimo, ¿cierto? Así que normalmente lo hago yo siempre acá en casa. Acá tenemos la parte de lo que se llama la herrería, la fragua, la vigornia, todas las herramientas para afilar una barreta, un pico, un hacha, punta, cortacierro, todo se afila con la fragua, ¿cierto? Eso se calienta con un carbón y de ahí se estira con el martillo y se templa. Eso es lo más difícil de aprender a hacer el temple de cualquier acero porque no todos los aceros llevan el mismo temple, ¿cierto? Eso es lo más difícil de aprender. Es un enorme gusto que nos hayan visitado y que espero que no se acobarden y cuando gusten venir a compartir un día con nosotros estamos dispuestos a eso. La alegría de ser lo que soy, me gusta cantar, bailar, demuestro lo que realmente soy porque soy feliz, soy feliz, entonces quiero que la gente sea feliz, o sea, ¿cómo te diría? Para siempre estar de fiesta, ya sea para tomar un mate, pero sea toda una fiesta, no tomar un mate sola, como con miedo, siempre difundir lo nuestro y la alegría. Si los tiempos son buenos, nosotros no cambiamos, no dejamos de ser lo que somos. Es como siempre sabía decir el abuelo, mi abuelo era muy creyente, muy, muy de campo y él sabía decir, y bueno, son los tiempos malos, si hoy tengo que vender, qué sé yo, cuatro vacas mañana venderé diez y los tiempos, pero siempre, y ahí haré las diferencias cuando venda las diez y sean mejores, pero no importa, dice, hay que vivir, hay que perseverar siempre decir el abuelo, y tener mucha fe, y yo sigo esos mensajes del abuelo, ¿no? Estancias y Tradiciones. Historia, Trabajo y Cultura.